Oye, ¿qué pasa? ¿Qué haces? Ahí gastando el tiempo Es lo que hay que hacer, gastar el tiempo, que esto está arruinado todo, que está arruinado todo ¿El qué? El país, que está arruinado ¿Quién eres? Vamos a ver, si es que no se te puede decir nada, hombre, escucha ¿Qué? ¿Qué es lo que haces? Pues gastando el tiempo Pues si estás gastando el tiempo, estás haciendo lo mismo que yo, gastando el tiempo Vamos a ver, ¿tú vas a salir a bailar con la hija del tío Genaro? Que no sé quién es el tío Genaro Bueno, pues te lo digo porque es que está pillada ya, ella No entiendo nada No entiendes porque no quieres Pero que me digas quién eres Que si vas a salir a bailar con ella Que no ¿Por qué? Porque no tengo ganas de bailar Pues escucha, se lo tendrás que decir a Marcelino ¿Estás ahí? ¿Qué? ¿Qué si estás ahí? ¿Qué quién eres? Que si vas a salir a bailar Dígame Oye Oigo Que qué haces Cosiendo ¿Y qué coses ahora? Unos calcetines ¿Y eso por qué? Porque están rotos Pero chico, pero vete aunque sea el chino y compras unos Dígame Oye ¿Qué? Oye Que si me oyes Que sí Estás ahí que no coges el teléfono Pero si no te... Sí, a ti sí te oigo ¿Quién eres? Vamos a ver Que es que te estás llamando y no coges el teléfono ¿Qué? ¿Quién eres? Aquí está un poco más que no te oigo ¡Ey! ¡Vime! ¡Ey! ¿Quién eres? Pásame con Marcelo, anda ¡Está equivocado! Aquí no hay ningún Marcelo Anda, anda Pásame con ella, anda Con María Ángeles Que no está ni María Ángeles ni Marcelo Que se ha equivocado Vamos a ver Dile que soy el hijo del tío Cuquillas Pero usted se ha equivocado Que aquí no vive ninguno Pero muchacha, pásame con ella ¿Qué estás hablando tú? Dígame Oye Oye Que no se escuchaba bien Que vamos a... Escúchame Escúchame Si no escuchas Que va para allá lo del paquete Que va para acá un paquete Que viene un paquete Pásame ¿Pero de quién es el paquete? Pásame con María Ángeles Si toca hablar con ella Dígame Espérense un momento Yo no le puedo basar con María Ángeles Porque aquí no vive ninguna María Ángeles Pero muchacha Que está hablando con ella ahora mismo Si se acaba de poner Se ha equivocado Se ha equivocado usted de número Porque aquí vive Rosalía Y... Pásame con Rosalía Pásame un momento con ella Anda Pero si no... Si no es María Ángeles A ver ¿A quién está...? Pero vamos a ver Vamos a ver si nos centramos Pásame con ella Si es que hay mucho ruido aquí en la fábrica Pero escúchame Que yo no le puedo mandar con María Ángeles Porque en María Ángeles no hay ninguna Mírala Mírala, si la acabo de escuchar Ahora, dile que se ponga Pero si la que tengo a mi lado Se llama Rosalía Que es mi madre Pero pásame con ella ¿Pero se llama Rosalía? Pero pásame con ella Venga, dígame Oye Dígame Vamos a ver Que me pones aquí Que no sé quién es Y que va para allá El mensajero Para llevar la mercancía Pero qué mercancía Que van a llevar Los marcos de la puerta Yo no tengo que poner marcos en puertas de nada Te lo digo porque es que está Marcelo esperándote En la plaza Pero si Marcelo yo ni sé quién es Es que hija mía He estado llamando Toda la mañana Que estabas en la peluquería Y digo, y bueno Uy, en la peluquería Yo no he estado ¿Cómo que no? ¿A quién llamas usted? Vamos a ver Si nos centramos María Ángeles Esta mañana Cuando te he llamado Sí Iba a salir el camión Con la mercancía Pero si aquí no me tienen Que traer mercancía Se ha equivocado usted De nombre Mira que Mira que sois, eh